La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Como digo que te quiero, como digo que te amo Como digo que eres tú, el motivo de todos mis sueños Cómo no soñarte, si tú eres lo más bello que yo he visto, amor Deseo que tu amor me pertenezca, tú eres la mujer perfecta Tu cuerpo con mi piel se complementa, te deseo de la manera más perversa Cómo no quererte, si ya eres tú la dueña de todo este amor Sueño, quiero una vida entera junto a ti Quiero, yo ser el dueño de tu alma, vida y corazón Quiero estar allá a tu lado, vivir eternamente enamorados Quiero que tú seas la dueña de este amor Sueño, quiero una vida entera junto a ti Quiero, yo ser el dueño de tu alma, vida y corazón Quiero estar allá a tu lado, vivir eternamente enamorados Quiero que tú seas la dueña de mi corazón Quiero que tú seas la dueña de mi corazón Quiero ser el dueña de mi corazón Quiero ser el dueño de tu alma